hola digo amigos vamos a aprender a dibujar al lanzaguis antes de plantas versus zombies no sé este que de qué será del 1 o del 2 empezamos haciendo como un círculo vamos a hacerle los ojos hacemos un ojo más grande y otro más pequeño en esta parte vamos a hacerle una pequeña hojita un poquito rasgada ya le hicimos la hojita ahora vamos a hacerle la boca que es por donde dispara los guisantes de esta manera que nos queda lo más redondo posible y vamos a hacerle el agujero para que salen los guisantes de esta manera y bajamos la parte de las pupilas listo ahora vamos con la parte del tallo del tallo este dibujo que me estuvieron pidiendo bastante en el canal hemos hecho algunos dibujos de plantas versus zombies los guis algunos que yo me acuerdo como el zombie futbolista de fútbol americano el zombie vaquero que hice hace mucho tiempo bueno estamos haciéndole las hojitas le vamos a hacer 4 hojitas que son como si fueran las piernas y también hicimos una planta carnívora también estos son los dibujos que hemos hecho de plantas versus zombies así que vamos a hacer muchos más dibujos de plantas versus zombies si ustedes quieren like si quieren que haga más dibujos de plantas versus zombies bueno ya dejemos el dibujo ahora vamos a pintar con un color verde claro pintamos los bordes quiero un que le den un gran like un poco un lugar arriba si les gusta como está quedando nuestros lados aguisantes y si les gustaría que hiciera más dibujos de plantas versus zombies para los que están viendo por primera vez un video del canal si les gusta como está quedando este dibujo pues suscríbanse y no olviden activar la campanita para que no se pierdan todos los videos que subo todos los días vamos a terminar con lo que es la cara vamos a pintar toda la toda la cara vamos a pintar el tallo vamos a pintar el tallo y esta parte de las hojitas la voy a pintar con un color un poco más oscuro y las hojitas que son como las piernas vamos a pintar los bordes y las hojitas que son como las piernas y ya hasta que ya casi terminamos con nuestro lanzaguisantes espero que les guste digo amigos como está quedando nuestro personaje y ahora vamos a pintar los ojos de color negro y la boca también, el fondo de color negro bueno y tenemos al lanzagis antes, espero les guste digo amigos, nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse, bye digo amigos